Esta casa de los famosos Estados Unidos está terminando siendo un circo de esos pues que de esos circos que normalmente abundan por todas partes no es como el circo ruso de Moscú o el circo de los hermanos Fuentes Gasca no, es el circo donde pues una loca se viste de payasa y cree que porque saca la lengua ya le cautivó a todo el mundo y eso es lo que realmente está sucediendo en esa casa parece que Endemo la experiencia que ha ganado se le ha ido por la raja son más mercantilistas que comerciantes y no quieren invertir en un buen producto empezamos el programa esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de lo que pasó y yo no lo podía creer yo no lo podía creer porque realmente hay cada calabaza dentro de esa casa que definitivamente las han metido ahí porque éstas tienen que haberse pachamanqueado tienen que haberse acostado con el primero que les dijo hello baby es la única explicación la verdad quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita no puedo decir otra cosa más que esa ay dios mío pero porque yo a veces yo quisiera ser el productor de la casa saben de verdad les soy bien sincero creo que votaría a las 300 400 personas que están trabajando ahí y yo solito haría un contenido ha puesto a influencers que supuestamente tienen una cantidad grande de seguidores pero que en su programa porque son un poco polémicos piensa que lo van a hacer dentro de la casa pero a esto no los conoce nadie por ejemplo la divasa es todas las locas habidas y por haber de la discoteca el sagitario el imperio vale todo aquí en Lima Perú la conocen pero la gente de a pie de sus hogares no la conoce y no sé qué demonios hace allí y hay así un montón igualitos y igualitos cortados por la misma tijera pero no me quiero decirle al público que su comentario es importante al igual que su like ¿qué es lo que sucede en el planeta tierra? ¿por qué nosotros comenzamos a crear ídolos de barro? que definitivamente no le suman absolutamente nada bueno a la sociedad hay una arrepentida una veneca sí, está arrepentida pero parece que el arrepentimiento le viene cada 30 segundos porque después de eso se olvida del arrepentimiento vamos a hablar del tema del día de hoy cambiando el tono de la música no el de la información y el programa definitivamente va a dar que hablar a raíz de lo que voy a decir yo cuando vi este episodio no lo puedo creer no puedes pretender estar con el creador que ha creado todo lo que tú ves en el universo y pretender irte por el lado más fácil de irte con el enemigo pensando que el enemigo te va a hacer el milagro que el creador debería de hacer pero hay gente que está desesperada por tener dinero como sea que no le importa nada y comienzan a inventarse una serie de cosas el día de ayer estuve viendo señor productor a unos youtubers que comenzaron a hablar de santería y de cosas y le decían a la gente y la gente como se emocionaba por ese tipo de porquerías pero en fin aquí te lo cuento todo sabemos que dentro de la casa de los famosos hay una mujercita llamada la bebecita una mujer una mujercita que obviamente le falta bastante pero bastante demasiado digo yo amor propio nosotros a muchos de ustedes la conocieron a este a este personaje que de niño pues hizo un personaje de payasita una cosa así no y que fue creciendo y conforme fue creciendo fue evolucionando ella se hizo la metamorfosis prácticamente de ser una regordeta federica pues se comenzó a operar porque no se aceptaba tal cual lira cuestión que con los años llegó a la plataforma digital en telemundo con el programa los 50 y dentro del programa los 50 su único contenido era estar detrás del pajarraco detrás del huérfano de uno que había terminado en algún momento dentro de la historia siendo su marido y que era su ex y la basuriaba como le venía en gana ustedes recuerdan ese episodio me imagino que no algunos porque no lo vieron otros si lo recuerdan y pues yo lo recuerdo como si tuviera memoria de elefante cuando yo veo dentro del spot publicitario de telemundo que uno de los participantes o una de las participantes de la casa de los famosos sería la bebecita yo dije ahora con qué demonios nos saldrá esta bataclana eso fue lo que yo pensé en ese momento con qué nos va a salir entonces dije acaso estará allí saltando al estilo de Nubeluz cantando claro porque Nubeluz era un programa infantil y esta ha sido payasa entonces yo pensé dije esta va a salir acido no va a ser el estilo de Nubeluz pues resulta que no fue así dentro de la casa cuando yo la vi entrar yo dije con qué nos saldrá ahora esta y resulta que le gusta un tipo llamado Rome que yo sinceramente le soy vinicero no lo conozco ni en pelea de perros recién lo estoy conociendo por el tema de la casa de los famosos pero está angustiada porque quiere el pajarraco de Rome felizmente que ya olvidó al otro sería el colmo que hubiera ido con el contenido de que todavía al otro lo seguía extrañando entonces qué es lo que pasa esta mujer prácticamente ha demostrado no tener materia gris y lo único que hace por lo que estoy viendo no es su cuartada para poder quedarse dentro de un programa es buscar marido eso es lo que hace buscar a quien enamorar buscar marido y de esa manera generar contenido porque como no tiene cerebro lo único que le queda solamente es eso entonces porque una mujer digo yo como ella que supuestamente en algún momento ha sido payasa no se pone a ser payasada para dar al público un poquito algo diferente básicamente porque como lo dije hace un instante la materia gris no la está ayudando entonces esta chica a lo largo de su vida se ha modificado el cuerpo la cara y todo lo que ustedes ya conocen de ella y mujeres así normalmente siempre necesitan ayuda profesional ¿para qué? para aprender a quererse para aprender a amarse y para no estar detrás de un hombre como lo que como lo estamos viendo en la casa de los famosos ahora como la otra le gusta Rome y necesita consejos de alguien sabio experimentado que le pueda dar un consejo para que pueda conseguir al amor de su vida se juntó ¿quién? el hambre y la necesidad ella se fue donde la veneca para pedirle un consejo pero sí la bebechita se fue donde la venezolana a lesca génesis para decirle que le gusta al bendito Rome y que puede hacer a raíz del gusto placentero que tiene por este muchacho parece que a esta no le enseñaron y me refiero a la bebecita no sabe que los consejos se piden de personas exitosas normalmente cuando yo he querido pedir un consejo sobre amor he buscado a personas que tienen una relación duradera y que han durado muchos años para que cuando me dé un consejo sea un consejo realmente certeros con respecto al tema pero la otra parece que estaba perdida en el espacio o estaba en la isla de Gilligan ella no sabía en qué planeta está no ha visto los videos de la lesca génesis con un reguetonero ella no sabe que la otra se fue a pecer Puzanga no sabe que se fue al río Orinoco y se bañó calata al estilo de la novela de Doña Bella en Arachá la novela brasileira para tratar de conseguir el amor de su vida ay 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 cómo le vas a ir a pedir un consejo a una persona que no pudo mantener porque la lesca génesis estuvo con Nicky Yang Nicky Chang ¿no? Nicky Chang Nicky Chang Nicky Chang es el otro ¿no? el de Hollywood ¿no? Nicky Nicky Chang estuvo con Nicky Chang y yo digo ¿lo pudo mantener? no le sacó un auto ok ya lo quiso vender ok pero lo pudo mantener entonces no pudo mantener a Nicky Chang porque es muy difícil mantenerlo porque un hombre como ese con la fama que tiene obviamente va a tener una y otra mujer ¿qué hizo? se fue corriendo no a mantenerlo con sus encantos personales ella se fue donde la bruja se fue a hacerle brujería ¿para qué? para que la bruja le diga cómo mantener a Nicky Chang y como la siliconeada me refiero a la bebechita está loca por Pancho ¿no? entonces se fue a preguntarle a la otra el hambre y la necesidad juntas ¿no? una de México y la otra de Venezuela entonces la leca Génesis le escucha a la otra bien todo lo que tenía que decir ¿no? y pues le dio su secreto un secreto que por cierto no le ha funcionado hasta el día de hoy ¿cuál era el secreto de brujería que le dio? ¿cuál eran sus armas de enamoramiento que le estaba dando la otra? se supone que si tú vas a dar un consejo es un consejo que te ha resultado realmente la otra no fue a decirle ¿cómo hago para sacarle un carro a ¿cómo se llama este chico? a no al chico de la casa de los famosos a Romy ella no fue a decirle porque si yo digo ¿no? si yo soy la bebechita y quiero sacarle un carro a Romy me voy donde la Génesis y le digo oye ¿cómo hago para que me dé un carro? entonces la otra me va a dar el secreto ¿no? el secreto ¿no? pero si le digo ¿cómo hago para quedarme con él? el secreto del carro no le va a funcionar con el secreto ay pero si este es un arrojomaco ¿no? le dio su secreto de enamoramiento ¿qué cosa fue lo que le dijo la venezolana? le dijo ponle 10 gotas de pichi a la bebida de Romy eso fue lo que le dijo entonces yo dije 10 gotas de pichi pero esta historia me parece conocida me parece que yo la he visto en algún momento en otra parte y claro comencé a buscar en internet y encontré el video de esta de esta de esta veneca encontré el video de esta veneca donde pues se ve que habla con la bruja y la bruja le dice a ella que para que Nicky esté prácticamente en sus manos y haga lo que ella quiere le tenía que poner 5 gotas de pichi y seguramente pues como la otra dijo ay con la justa me regaló el carro o sea como que no funcionó dijo bueno para tenerla segura la otra y que agarre con el bendito Rome no le pongas 5 ponle 10 gotas de pichi porque con 5 no me funcionó yo creo que la bruja se equivocó eran 10 y yo le puse 5 ay Dios mío ay Dios santo ay yo estoy mal de la gargata y acá tratando de hacer el programa ¿no? entonces pues ese fue el consejo que le dio a la bebechita imagínese usted señor productor ¿no? la bebechita pidiéndole consejo ¿cómo hago para atrapar a Rome a llegar un café un té una infusión ponle 5 a mi la bruja me dijo que le ponga 5 gotas de pichi a Nicky Jack no me funcionó pero tú ponle 10 porque con 10 si lo agarras con 10 gotas si lo vas a agarrar ¿no? yo creo en esta parte de la historia que lo único que la venezolana le va a provocar Génesis le va a provocar a este chico Rome va a hacer una infección estomacal si eso es lo que yo creo que le va a provocar a raíz de la pichi y la otra debe adorinar bien cargado ¿no? está bien gorda ¿no? no hace ejercicio es medio parásito y todavía vive con el cerdo porque ella tiene de mascota un cerdo alguna triquina alguna enfermedad del cerdo se le tiene que haber metido por el anillacio y la otra le va a dar la pichi esa es una asquerosidad realmente es una asquerosidad y dice que su cerdo orina en cualquier parte está también orina ¡ay Dios mío Cristo! y yo me pregunto en esta parte de la historia ¿no? así dice la otra pues que es inocente la venezolana ¿no? así dice que es cristiana así dice que está arrepentida de todas las cosas que ha hecho a lo largo de su vida así dice que no es santera y que la santería no va con ella y que eso ya fue ya pasó cuando una persona no es santera cuando una persona no es bruja no se va por el mundo diciéndole a otras personas dale 10 gotas de pichi para que de esa manera el amor de tu vida regrese y no se vaya y yo digo ¿no? entonces le hubiera dado 20 gotas de pichi a Christian Estrada también ay dios mío y de repente quizá a veces la dio ¿no? por eso el otro decía que no la podía olvidar a la hora que salió de la casa de los famosos